Muchas gracias, muy buenos días a todos los medios de comunicación. Gracias por la cobertura aquí en Ciudad Acuña, en nuestra frontera, y que me complace estar hoy acompañado de la candidata diputada federal, de Sonia Villarreal, a quien agradezco también su presencia el día de hoy aquí. Ya ella ha iniciado campaña, ya ha recorrido algunos de los municipios y sobre todo sectores que le tocan dentro del Distrito 1, y que ya lo ha hecho con anterioridad. Agradezco a la compañía de María Bárbara, es mi compañera de fórmula, quien expuso algunos de los temas torales de la agenda pública que habremos de proyectar hacia el Senado de la República. Y también agradezco la presencia de quienes son los suplentes al Senado, de Gabriel Elizondo y de Cristina Amés. Gracias al PRI municipal de Ciudad Acuña por recibirlos, y gracias a todas y a todos. Me habré de enfocar dentro de este sexto día de campaña, que iniciamos aquí en Ciudad Acuña. Han sido seis días muy productivos, incluyendo el que tendremos el día de hoy aquí en Acuña, el cual hemos tenido reuniones con distintos sectores de la sociedad, y han sido aprovechados todos de manera puntual para poder difundir, no solamente lo que proyectamos para poder trabajar en conjunto con el gobernador Manolo Jiménez los próximos seis años, sino para explicar un poquito de lo que se está jugando este próximo 2 de junio en la elección federal. Me abocaría tres temas fundamentales que también iremos desarrollando en el transcurso de la campaña. La agenda legislativa y la agenda política, tanto de los candidatos a diputados federales como al Senado, un servidor en María Bárbara, es muy amplia. Pero quisiera abocarme a tres temas que son de interés aquí en la frontera y que son de interés para Coahuila. En primer término, la seguridad del Estado. Hoy en día, en las cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, hemos estado jugando con el marco jurídico que realmente de ahí se puede desprender una buena participación de nuestras policías y de la coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Hoy en día son convenios que se firman con las entidades federativas. Tenemos que obligarlos por ley, Estado por Estado, a que haga lo mismo que Coahuila. Esos convenios no obligan al gobernador realmente a enfrentar los retos que tiene la seguridad hoy en el país. Y por ende, hoy Coahuila es un Estado que tiene que trabajar en su blindaje hacia nuestras fronteras, tanto con Zacatecas, Tamaulipas, Chihuahua, Durango y hasta el propio Nuevo León hoy en día. Por ende, tenemos que trabajar desde el Senado de la República para poder generar la obligación de los gobiernos estatales a que los convenios se hagan efectivos y que de esa forma podamos nosotros tener coordinadas a las demás entidades federativas, no nada más a Coahuila y unos que lo hacen de facto. Aquí en Coahuila sí hay coordinación y tenemos la experiencia y los resultados que se han generado a través de muchos años. La construcción de infraestructura militar que nos ha permitido todavía tener una mayor alianza con el ejército y que también obliga a su permanencia aquí en Coahuila, porque son también conjuntos habitacionales que les permite tener a sus familias viviendo aquí en nuestra entidad. Como ejemplo está el cuartel aquí de Ciudad Acuña, que construimos en conjunto con la sociedad y que eso es un mensaje que se da en cada entidad federativa cuando realmente estás tú coordinado con el ejército mexicano y la Guardia Nacional. Un tema muy importante que tiene que ver con la Cámara de Diputados son los fondos que desaparecieron en apoyo a los municipios y que de ahí se deriva realmente la efectividad que pueda tener una entidad federativa cuando las policías municipales son realmente efectivas y son primero respondientes en realidad. Por eso creo que es bien importante que dentro de lo que va a ocurrir este 2 de junio veamos y podamos mandar el mensaje a la ciudadanía de que Coahuila está bien gracias al trabajo de todos, gracias a la participación ciudadana, gracias a que los gobiernos, que no solo el mío, sino los que me antecedieron se han enfocado a combatir la inseguridad y sobre todo a generar seguridad, paz y tranquilidad a los ciudadanos. Hoy Manolo Jiménez está haciendo exactamente lo mismo, manteniendo un Estado seguro que requiere no solamente de enfrentar los retos locales, sino que a nivel nacional podamos homologar nuestras policías y sobre todo generar las circunstancias para que así se dé con las entidades federativas. Otro tema importante es el tema migratorio, es algo que debemos enfrentar de raíz, que debemos también orientar a la federación a que puedan proyectar una mayor cantidad de recursos y de elementos por la entidad federativa. Realmente quienes hacen o hacemos el trabajo son los gobiernos locales y ahí dentro de ello está también la garantía de los derechos humanos de los migrantes, pero también está la salvaguarda de la población, que eso está y nos obliga por ley y por constitución. Y en ese sentido, pues hay una contradicción entre la cual el actuar de las autoridades pues tiene que defender a la población, tiene que defender la economía y también tiene que defender todo el comercio en materia de exportación y de importación. Pero también tenemos que garantizar los derechos humanos de los migrantes. Ahí es donde tenemos que actuar desde el Senado de la República para poder enfrentar y que la federación asuma su responsabilidad en el tema migratorio. Me tocó a mí atender muchísimos, junto con Sonia, flujos migratorios extraordinarios, los cuales nos pusieron en riesgo a la población y en riesgo la vida de los propios migrantes. Y ahí creo que es un tema que debemos atender tanto desde la Cámara de Diputados como desde el Senado de la República. Otro tema que es tangible y que creo que podemos también trabajar en ello, por eso es importante que la población sepa que el que Manuel pueda tener, el gobernador Manuel Jiménez pueda tener ocho diputados federales y dos senadores en la Cámara Alta, implica que podamos garantizar la seguridad, que podamos también atender el tema fronterizo en todos sus ámbitos, sobre todo en el tema exportador. Y ahí también implica que trabajemos en la recuperación de fondos. Coahuila perdió fondo minero, fondo de hidrocarburos, fondo metropolitano y ramo 23 para los municipios. ¿Qué implica? Que solamente los municipios grandes tienen para generar obras y mantenimiento dentro del propio pavimento alumbrado y drenajes y demás, lo que realmente se aboca a un ayuntamiento. Solamente los municipios grandes tienen la capacidad de hacer 3, 4, 5 obras o proyectos. Tenemos más de 20 municipios que únicamente completan para la nómina y que muy poco ejercen en proyectos de inversión. Pero eso es desde la disminución de participaciones que viene el Estado y que por ende impacta también en cada uno de los municipios de la entidad. Todos recibimos menos. Todos, incluyendo desde el Estado hasta los 38 municipios, nunca se ha recibido lo proyectado por este gobierno federal. Bueno, yo terminaría comentando que la sociedad debe estar muy atenta al voto razonable, al voto que realmente va a impactar en lo local, la vida de las y los coahuilenses. Y que estamos bien claritos que en lo federal tenemos una alianza y así la vamos a jugar. Y así vamos a ganar el Senado de la República y los ocho distritos federales. Y que en lo local aquí vamos con UDC y así la vamos a jugar. Que la gente sepa que vamos a trabajar en conjunto y que por México, por Acuña, estamos hoy empatados en un mismo sentido. Y por eso creo que era importante verlos, saludarlos el día de hoy a los amigos de la prensa, mandando un saludo a quienes están transmitiendo en vivo o a través de las redes sociales, a nuestra gente de aquí de la región norte y sobre todo de Acuña. Hoy estaremos aquí en distintos eventos y bueno, pues estaremos difundiendo nuestro compromiso, nuestra propuesta con la sociedad acuñense. Y como siempre, vamos a poner atención a la frontera. Me tocó a mí como gobernador atender mucho aquí en Acuña y creo que se lograron bastantes obras, bastante infraestructura y bastante apoyo que se estuvo aquí en Acuña, incluyendo, repito, los flujos extraordinarios migratorios que se dieron tanto aquí como en la ciudad de Piedras Negras. Atenderemos la frontera y será un tema prioritario para nosotros en la agenda. Tienen no nada más a un servidor y a María Bárbara, incluyendo a nuestros suplentes que tienen también trayectoria y compromiso tanto en la región centro como aquí en Manantiales y Norte, como Cristia Mezcua y Gabriel Elizondo, sino tienen aquí la oportunidad de poder impulsar a alguien que le sabe al tema de seguridad y a alguien que le sabe al tema migratorio porque fue quien nos ayudó, como es Sonia Villarreal. Entonces, hoy tenemos todavía 84 días de campaña, nos restan 84 días de campaña para poder seguir platicando con la gente, pero sí es interesante que vayan ya analizando desde ahorita quiénes podemos realmente trabajar con Acuña en equipo y así lo vamos a hacer una vez que inicie también la campaña por la alcaldía. Por su atención, muchas gracias.